Hola, en Prensa Escuela El Colombiano seguimos generando ideas para que la información de prensa sea un pretexto de conversación y para desarrollar habilidades para la vida, ya sea en casa o en la escuela. La propuesta de hoy está inspirada en un artículo titulado Se vive una sexta extinción masiva acelerada, publicado el 16 de junio en El Colombiano y escrito por Elena Cortés Gómez. Así que quédense en este video para que descubran qué actividades tenemos para ustedes. Se vive una sexta extinción masiva acelerada. Una investigación reciente encontró que 515 especies de vertebrados están al borde de la extinción, de los cuales 62 están en Colombia. Como fichas de dominó, la desaparición de una especie vaticina el final de otra, pero también la reorganización de un panorama que abre las puertas a escenarios nuevos. Descubre a través de las siguientes actividades las características de algunas de estas especies en peligro de extinción. Ya tuvimos el primer acercamiento a la reseña. En el texto y en las imágenes pudimos ver las características de estos animales que se encuentran en peligro de extinción. En la cajita del video y en la publicación del blog les dejamos el enlace para poder acceder al punto com y poder trabajar también desde esta perspectiva. Ahora los vamos a invitar a jugar. Aquí tenemos el artículo, tenemos el cuerpo de la noticia acompañado de algunos enlaces que están relacionados en cuanto a la temática que trata. Y aquí está el juego que les vamos a invitar a hacer. Tenemos un animal, su foto, el nombre vulgar y el nombre científico. La idea es tratar de con lo que vemos y con lo que recordamos de la información ya leída, tratar de identificar de dónde es ese animal y qué es lo que lo tiene en peligro de extinción. El Torrorroid de Urrao, como su nombre lo dice, está en Antioquia y si le hacemos clic a la foto vamos a ver la información general sobre esta ave. Si seguimos bajando vamos a encontrar al panda gigante que en muchas zonas está protegido y que se alimenta especialmente de bambú, pero también cuando está en cautiverio puede recibir miel, huevos, pescado y hojas de arbusto. Tenemos al Numbat y este curioso animal la idea es que a medida que vamos bajando por las fotos vamos invitando a los participantes a que traten de recordar la información que ya obtuvieron. Este preciosísimo animal es un marsupial australiano y está en peligro de extinción precisamente porque está desapareciendo su alimento principal que son las hormigas. Tenemos también el sapo andino de colombia que también se encuentran en zonas del ecuador. El rinoceronte de Sumatra. El rinoceronte está protegido en ciertas partes del Himalaya por algunos gobiernos en Sumatra, en el noreste de Borneo, está protegido. El antílope de junter que es un animal africano y está tan cerca de la extinción que consideran los científicos que sólo quedan entre 300 y 500 ejemplares en África. Está el lobo rojo sobre este pequeño animal que está, es muy cercano también a los coyotes. Hay mucho desacuerdo en si está o no está en peligro de extinción. Todavía se debate y ahí ha entrado y salido de la lista de los animales en extinción. Tenemos otro animal colombiano que es el caimán llanero que vive en un orinoco, se encuentra en un orinoco y lo que lo tiene en peligro de extinción es que durante muchas, pero muchas generaciones, a través de muchas generaciones, los pobladores lo han usado para alimentarse y lo han usado también como sus distintas partes para la medicina tradicional. Tenemos también el murciélago de nariz de espada y aquí sería muy importante empezar a trabajar con los niños y con los jóvenes y también incluso con los adultos sobre los prejuicios que han surgido alrededor de este animalito con la pandemia. Entonces los invitamos a que exploren esta noticia, a que jueguen con sus estudiantes y a que ellos guarden esta información para poder hacer otras actividades relacionadas con este tema. La última actividad que les proponemos está inspirada en un proyecto que hace parte de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En este proyecto seleccionan unas fotografías bellísimas y a cada animal le ponen un vestuario un poco que hace alusión como a las características físicas de ese animal. La propuesta que nosotros tenemos para ustedes es que ustedes seleccionen un animal, de los que aparece en el artículo, el que a ustedes más les guste, posteriormente lo pueden dibujar o lo pueden imprimir en caso de que lo puedan hacer y van entonces a vestirlo como si fuera un superhéroe. Le pueden poner capa, le pueden inventar un traje, pueden hacer un escudo y finalmente le van a otorgar un poder. Un poder que le permita entonces poder aumentar el número de individuos de su especie. Y posterior a eso entonces podemos socializar en familia o con los compañeros de clase cuál fue ese animal y cuál fue ese poder. Los esperamos en el próximo video. Chao.